¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes a todo nuestro público del canal del Deporte IPTV, le damos la bienvenida a todos ustedes a todas nuestras plataformas, tanto Facebook, YouTube y por supuesto nos pueden encontrar también en Instagram, en Facebook y en todos lados. Continuamos con la visita de nuestros invitados de lujo, nuestros deportistas que han brillado y siguen brillando en estos Juegos Suramericanos Asunción 2022, hoy tenemos una invitada de lujo. Pero antes de dar paso y darle la bienvenida a nuestra invitada, saludar a mi partner en estos programas que estamos desarrollando durante estos días. ¿Cómo te va Miguel Toledo? ¿Cómo estás? Un gusto para ti y para todos los que nos siguen a través de las redes, estamos causando alboroto en las redes digitales. ¿Por qué? Porque no solamente nos siguen los hinchas, los fanáticos que están pendientes del deporte, sino también las federaciones, los deportistas, los deportistas que están todavía compitiendo en Asunción 2022, estos Juegos Suramericanos que son parte del ciclo olímpico. Y bueno, estamos teniendo invitados de lujo, invitados de oro y tenemos pues hoy precisamente, te dejo que la presentes tú por favor. Vamos con la imparable. Es un honor, te dejo. Muchas gracias. Es que su presencia engalana nuestro ser. Brilla, brilla, brilla. Reluce. Y es que no nos ha traído una medalla nada más. Ella es imparable en sus contiendas, no es suficiente una medalla. Nos trae este tremendo, otra medalla más, nos trae este gran honor. Por favor, y recibirla con fuertes aplausos, por favor, a María Luisa 2. Él es caserita. ¿Cómo te va María Luisa? Bien, la verdad que llena de alegría. Gracias por los aplausos y la buena vibra siempre. Contentísima de poder seguir difundiendo el deporte mediante estas redes. La verdad que encantada de estar aquí con ustedes, muy aparte de la buena vibra. El poder difundir, el tener este espacio para decir, esgrima, Perú, está aquí presente. Así es. Claro que sí. Y no fue suficiente, recalco, una medalla, sino que terminó su participación en los Juegos Suramericanos de Asunción y así rapidito agarró sus maletas, hizo una escala en nuestro país, unas horitas nada más, para luego dirigirse a Costa Rica para asumir también, para confrontar otra competencia que era muy trascendental para ti. Sí, era justo el comienzo de la temporada. Mi temporada esgrima ya comenzó. Y bueno, este fue un evento que gracias a la media de los bolivarianos, al apoyo de mi familia, se hizo posible. Y también la federación que me ayudó con el tema del viaje de retorno, que en vez de retornar aquí, finalizar el viaje de Asunción, lo hizo finalizar en Costa Rica. Así que la verdad que todos estamos uniendo fuerzas para que esto acá se haga posible. ¿El qué? El poder clasificar justamente a unos nuevos Juegos Olímpicos. Así es, serían tus terceros Juegos. Sí, vamos. Vamos. La tercera es la vencida. Vamos con la medalla. Y lo importante es que tanto la medalla que lograste en Asunción, como esta medalla que lograste en Costa Rica, ¿en menos de una semana? Imagínate. Sí. ¿En menos de una semana? ¿En menos de una semana? Qué bravo. A todos me das dolor. Algunos deportistas también les cuesta la recuperación, poder también llevar algunas terapias, ¿no? Porque son unos juegos difíciles, muy complicaditos. La atención, ¿no? Físicamente también te desgasta, pero asumir dos torneos en poco tiempo, eso habla también de la experiencia y aparte de la tenacidad. Yo creo que hay que hacer hincapié que hay un grupo disciplinario dentro del IPD que han mandado dentro de este grupo, está mi fisioterapeuta, Esther Cita, y ahí ha hecho maravillas conmigo, me ha preparado, apenas terminé de competir, me ha hecho la recuperación para que llegue de la mejor manera, nos despedimos casi, casi que chau, chau, te sigo descontraturando y ya estás, ya estamos, ¿no? Y realmente, en general, todo el equipo seguimos con una visión, ¿no? Y esa visión es gracias también a que mis sueños son los de ellos. Entonces, ese Dream Team que se ha formado gracias a, realmente, todo se formó por un sueño que hubo, me acuerdo, en los Juegos Panamericanos, donde hubo bastante inyección de dinero y se formaron, ¿no? Dinasef como tal, ¿no? Formalmente, con equipo de médicos, nutricionistas, pero ya formalmente trabajando con los deportistas y miren, ya han pasado, ¿qué? Cuatro años desde ellos, ¿no? Desde que vengo trabajando con ellos y se están viendo estos resultados. Y bueno, gracias también a ellos que acá tenemos presente dos medallas de oro. Ellos también pusieron su granito. No granito, gran parte de ellos. Sí, gran parte de ellos. Antes de ir al video que tenemos preparado, que la producción ha preparado, por favor, muestra las dos medallas. Primero, primero la de Asunción. Asunción, ¿ok? Para aclarar a nuestro público. Esta estaba la más pesada, yo hace un rato la estaba diciendo, tan pesada que puedo golpearle a alguien de pensa propia. La verdad que sí. Brillante, reluciente. Brillante, reluciente. Me encanta. Y después de esa medalla que logró, que pesa un medio kilo, creo, un casi, ¿no? Pero viene la medalla lograda en Costa Rica también. Sí, claro que sí. Importante el resultado que ha logrado María Luisa de hoy en Costa Rica porque le permite sumar puntos en el ranking y poder, de alguna manera, tener un camino, no tranquilo, pero al menos que sume puntos para poder lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos París 20 a 24. Porque en la última oportunidad para Tokio tuvimos que cruzar los dedos, rezar, estar apoyando mentalmente porque lo logró en un preolímpico y donde el cupo era para uno más más. Exacto, el que ganaba. En esta oportunidad quiero el cupo, el único cupo que también hay por continente, de manera individual, pero por ranking mundial. Y yo sé que se va a dar gracias a el gran apoyo que va a haber, por favor, cruzamos los dedos. Apoyo, 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 apoyo. ¿No? Porque es necesario. Cada vez que dejo de asistir a algún evento bajo dentro del ranking mundial, yo necesito asistir a todos para poder justamente acumular, porque es acumulable todos estos puntos, ¿no? Y poder así llegar al ranking mundial y no toparme con las más duras en un inicio, sino que el camino dentro de las olimpiadas, porque nosotros no tenemos rondas preliminares, nosotros vamos a la eliminación directa. Entonces todo va a ir de la mano del ranking mundial. Si yo estoy bien, pues no me van a tocar con tan duras desde un inicio. La siembra ya no es tan difícil. Ah, exacto. Entonces todo es que una estrategia. Claro, es que es parte de la estrategia, pero vamos también con la recopilación de lo que fue su participación en Asunción 2022. Vamos con el club. Orgullosa, feliz, un poco nostálgica, porque definitivamente esta medalla va para mi abuelita. La hermosa tierra del sol, donde el lindo mito inca para el viento morir, luego azurraza la calencia de su valor. Rijas montañas, hermosas tierras, rito en la playa, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Rijas montañas, hermosas tierras, ríos quebradas, es mi Perú. Rijas montañas, hermosas tierras, ríos quebradas, es mi Perú. Rijas montañas, hermosas tierras, ríos quebradas. Levantaste la mirada y adiós. Sí, yo creo que es de un, me acuerdo que en realidad deberían de ser mis quintos, ¿no? La última edición Cochabamba no fui por, muchas circunstancias es la que hicieron que me quedara acá en Lima. Entonces, él no he herido y ahora triunfar a lo grande, la verdad que para mí es un gran honor el saber que también me he preparado tanto para poder llegar a esto, ¿no? Y mi objetivo nunca fue unos Juegos Panamericanos, sino realmente unas Olimpiadas. Lo tuve, pero ahora ansío más. Yo sé que muchos deportistas en estos Ode Sur han alcanzado a clasificar a los Juegos Panamericanos, que es el siguiente escalón dentro de la ruta hacia París. Y los felicito, muchos de ellos ya clasificaron al igual que yo. Y la verdad que estoy muy ansiosa, ¿no? Para este siguiente escalón que vendrían a ser justamente los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Y durante la competencia ha sido, digamos, un sendero muy reñido, muy difícil porque te enfrentaste contra enfermistas que se había, que en la edición anterior de Cochabamba estaban dentro del podio con la actual campeona de ese entonces, ¿no? Por supuesto, la final te enfrentaste contra Clara Vitello, que fue campeona en Cochabamba 2018. Así mismo, en las etapas anteriores, te enfrentaste a la venezolana que también se había quedado con la medalla de bronce en la edición anterior. Me imagino que eso también le da otro sentido a esta competencia. Sí, también, bueno, Isabela, porque tiene varios nombres. Es Isabela, Clara y demás. Mi amiga Isabel, sí, definitivamente es una gran contingente. Ella es la actual campeona Panamericana. Lamentablemente, si nos remontamos al pasado, yo en esa competencia estaba lesionada, me desgarré. Pero ver al costado tener a una campeona, porque la que quedó en bronce, la brasileña, ella ha sido campeona mundial en el 2019. Tener a mi otro costado a la campeona Panamericana actual, es decir, por más tropiezos que haya tenido en el camino, estoy haciendo bien las cosas. Porque el deportista sueña lo grande, puede tener muchísimos tropiezos, pero si sigue trabajando por sus sueños, va a llegar a hacer grandes cosas. Y esto es un reflejo de ello, que si se trabaja en equipo, en confianza, desarrollando aquellas virtudes que me caracterizan y perfeccionando para llegar a esa excelencia, pues no podemos llegar a las metas. Y es importante lo que dices, Marisa, porque nosotros hemos visto tu desempeño no de ahora, sino como nosotros siempre decimos los deportistas, se preparan, se concentran, pelean, se miden con rivales. Y a veces de repente, por cositas o detalles, las cosas no salen. Y no es que tienes todo a la borda por eso, al contrario, el deporte da mil revanchas. Tú las tienes, las tienes ahora en estos juegos muy importantes, en realidad ya del ciclo olímpico, se vienen los Panamericanos, tienen muchos eventos. ¿Cómo te sientes ya en esta, de repente, madurez deportiva? ¿Cómo me siento? Creo que estoy disfrutando más que nunca todo lo que estoy cosechando, no en cuanto al logro, sino cómo yo me estoy desarrollando dentro del deporte. Todos los aspectos que yo veo o que mi equipo ve, los estoy perfeccionando para poder llegar de la mejor manera a los eventos. Yo la verdad que sí, me alegro muchísimo de los logros de las medallas, pero más que eso, el logro del poder haber salido de una lesión, y el poder hacer una flecha como tal, linda, espectacular, poder disfrutar, celebrar con mi equipo, que gran parte de mi Dream Team estaba ahí, después de eso no se vio, eso fue detrás de cámaras que se aventaron de la tribuna, me abrazaron, me besaron. No, no, que casi me lesiona de la nada, rondita, y nos hicimos en círculo, festejando. Son aquellas cosas que de repente en el pasado no se habían dado. Eso también es gracias al apoyo del IPD que manda también a los profesionales, porque imagínense, uno trabaja todos los días con ellos, ellos también se merecen viajar con nosotros, no solamente disfrutar, sino en cuanto a lo que nosotros necesitemos, estén ahí para nosotros. ¿Para qué? Para poder llegar y justamente obtener una medalla para el país. Y lo importante es porque ya esos profesionales conocen al deportista. Exacto, no es que, ay, ahora cómo te trato, ¿no? Hay muchas personas que saben que tienen antecedentes de lesiones previas y saben cómo tratarlos exactamente, ¿no? También estuve ahí mi doctora de cabeza, entonces todos ya saben qué hacer, ¿no? No es una ciencia que tienes que ir como hipótesis, ¿no? Porque ya sabes los precedentes de tu deportista como tal, entonces ya sabes qué es exactamente lo que necesitas, ¿no? Y no tienes que estar perdiendo tiempo. Sí, hay un seguimiento, hay un seguimiento. Y hay mucho más confianza, ¿por qué? Porque están ahí, están disfrutando contigo que la barra, ¿no? Porque se escuchaba la barra y es más, tanto así ha sido que han contagiado a los demás países y los demás países también haciendo barra dentro de... Y se escuchaba y la verdad que ha sido muy, muy, para mí, muy emocionante ver a toda esa gente que también son mis competidores, pero luego se vuelven amigas porque definitivamente la amistad predomina, pues, ¿no? Claro, por supuesto. Que me hagan barra y también me alienten, ¿no? Eso demuestra mucho también la calidad de personas que son. Motivadores. Sí, la verdad que sí. Ha sido muy lindo. Muy lindo y esa satisfacción personal que la vas cumpliendo. Vas cumpliendo tus metas, cada objetivo que te vas perdoniendo este año y se ve los frutos de todo ese esfuerzo. María Luisa, particularmente al finalizar tu competición, mandaste un besito. Ay, sí. Bueno, fue una de las cosas que siempre mi abuelita me decía, ¿no? Bueno, mi abuelito falleció y hace 10 años, ¿no? Y ella quedó, quedó ahí en vida. Decía, no puede ser que siempre a mí me traigas, pues, ¿no? Las migajas, ¿no? Y uno no se da cuenta de que obviamente ya no soy cadete o juvenil, donde las medallas eran más asequibles, ¿no? Abundantes, ¿no? Porque era infantil, cadete, juvenil, ¿no? Y en la categoría mayores, si es que se pueden ver, solamente he podido tener una sola medalla. Yo entiendo que otros deportes pueden tener muchísimo más claro. Recuerden que en esta edición no he ido con equipo, ¿no? Entonces, ahí podría a máximo dos medallas, ¿no? Entonces, es mucho más difícil, ¿no? Y solamente pelear por una, no me parece justo, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedía en los campeonatos. Al inicio, no era lo suficientemente buena, digamos, para poder traer un oro, ¿no? Siempre me quedaba en plata, en bronce, ¿no? Y eso también me frustraba un poco, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿No? Y, bueno, estoy ahora trayendo ya oros, ¿no? Y yo me acuerdo mucho antes de que, bueno, ella falleciera y yo ya estaba trayendo algunas medallas. Y el que ella haya podido ver una nueva clasificación, eso también me llenó muchísimo orgullo porque eso fue un oro también, ¿no? Y me dice, por fin, y recuerdo que siempre ella me dice, no, pero todavía sé que es para tu abuelito, ¿no? Pero a mí también, por todo el apoyo que te estoy dando, en toda la buena vibra, tráeme aunque sea la de oro, cuando tú puedas, ¿no? Cuando tú puedas, nada más, ¿no? Y ahora que se están dando, bueno, desde su fallecimiento, porque ella falleció justo el día que ella competía en el mundial, ¿no? Me dolió muchísimo, sí, pero igual, mira, ahora doble. Vamos por la segunda y de cada, obviamente, para ella. Las de oro siempre van a ser, bueno, para los dos, ¿no? Y, bueno, siempre cada medalla que yo traiga, siempre, siempre, siempre va a ser para mi abuelito, que fue quien me inculcó este deporte. O sea, en general, hacer deporte que no salga de él, que forme parte de mi vida. Y me dio muchísimo apoyo. Creo que este apoyo ha hecho de que se transmita a toda mi familia, que me entiendan, porque al inicio no entendían este amor tan loco que yo tenía por el deporte, pero vieron que me salía por los poros este amor y hoy por hoy toda la familia está comprometida con esto, con este gran sueño que es París, ¿no? Y me dijeron, pero es una locura, lo vas a intentar, pues sí, ¿por qué no? ¿No? Porque no quiero arrepentirme más adelante de algo que yo sé que se puede hacer realidad. Así es, y además, si no lo intentas, no vas a saber nunca su decisión. Y lo estamos intentando bastante, ¿eh? Así es, no, sí he visto antes de pasar al tiro, porque el tiro nos dio ayer tres medallas, oro, plata y bronce nos dio, es importante en esta suma de medallas. Entonces, recordaba una foto tuyo con tu abuelita en una premiación, que está ahí y está recibiendo un trofeo, que debería ser 11, 12 años, 13 años, que está la figura... En la federación, sí, en el Estadio Nacional antes era la federación, y recuerdo que ya en esa época ya habían más semilleros, ya habíamos mujeres, porque al inicio, me acuerdo, mi primera competencia fue mixta, porque no habían mujeres, ¿no? Y poco a poco ha ido incrementando la cantidad de mujeres, de grimistas, ¿no? Que hoy por hoy, me dio un orgullo de decir, pues no, hey, miren, ¿no? Una mujer esgrimista está triunfando, ¿no? Creo que eran más hombres los que practicaban, pero hoy por hoy, ya se está equiparando, tenemos un buen semillero, el equipo de florete femenino clasificó a los Juegos Panamericanos de Santiago 20, 23, nunca antes visto, o sea, se está haciendo historia dentro de la esgrima y las mujeres también están luchándola. Así es, y sobre todo porque debe darte cuenta, de repente a veces uno no se da cuenta, que eres un restaurante mexicano. Y les estoy seguro que muchas niñas y adolescentes saben de Manuel Luis Solón y saben de esta leyenda real, que en realidad eres joven, pero saben que estás dando de ti y eres un restaurante mexicano. Eso es muy importante. Yo creo que estos sueños que yo tengo, ellos también los tienen, entonces el verme a mí, que los estoy cumpliendo, miren, yo siempre les digo, si yo puedo, ustedes pueden. Entonces siempre, esa va a ser mi filosofía, si yo puedo, ustedes pueden y más. Pero uno tiene que creerlo y tiene que trabajar para ello. Pero María Luisa nos fue la única que nos alegró con esta medalla de oro también, y también el tiro deportivo en lo que es la modalidad posa olímpica trap. Tuvimos a tres deportistas que nos hicieron muy felices, muy emocionaron con su competencia y nos trajeron también una medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. Pero vamos con las declaraciones de Acier Sillones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, nada, súper feliz. Canchas súper difíciles, rivales súper difíciles también. Y nada, hemos dejado todo en la cancha. Creo que Perú ha hecho un excelente trabajo. Alessandro y yo hemos agarrado podio, o sea que gracias a todo el Perú por apoyarnos. El equipo Perú la verdad es que ha estado espectacular como siempre. Creo que siempre damos la talla, ¿no? Seguirán los Panamericanos, ahí vamos. Arriba Perú, hombre. Y dato importante, ¿no, Miguel? Que Acier ya aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos, Santiago 20-23, no solo Alexandra, sino también ahora Acier se suma a la lista. Y un aplauso, por favor, también para ellos. Gracias. Y bueno, agradecer también al Team Perú Noticias por estos videos, por los clips, por las notas, por las entrevistas. Que están realizando una gran cobertura esta unión de las oficinas de comunicaciones, tanto del IPD, del Instituto Peruano del Deporte, y del Comité Olímpico Peruano. La cúspide, estar en lo más alto del podio, verlo ahí, te debe generar muchas emociones y recordar ese momento en el cual tú también entraste, cantaste el himno nacional y recibiste la mirada. Bueno, es un honor para mí, solamente el primer lugar lo puede hacer. Y siempre me remonta a cuando yo era niña, ¿no? Cuando yo tenía cinco años porque era lo que yo quería. Es muy chistoso, ¿no? Pero en mi primera competencia, eso fue lo que yo pensé. Éramos cuatro personas, igual tú sabes de que en el tercer lugar se comparten esgrimas. Pero yo tenía mi medalla y de ahí yo supe que era lo que yo quería hacer, era brillar y triunfar y yo quería ese podio. Y cantar siempre el himno, claro que sí. Y esos son siempre el sueño que yo se veía cuando llegas a la final. Ese siempre es mi sueño. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Porque es para mí un honor ver la bandera también, ¿no? Y que todos vean, ¿no? En lo más alto, que Perú está ahí, ¿no? Y que ahora ya Perú no es... ¿Dónde queda en África? No. Ya saben exactamente dónde está ubicado. Qué maravilloso. María Luisa, sabemos que compartiste, fuiste a Rumi, a Alexandra Grande, también otra campeona, que nos visitó el día de ayer junto a Estefano Pesquiera. Los dos estuvieron aquí en el set de televisión de IPTV, el canal del deporte peruano. Hoy te tenemos a ti. Y cuéntanos a ti unas invidencias, algo, qué tal experiencia de compartir habitación con ella. Me imagino que cuando te enteraste que ella ganó, que campeonó en estos Juegos Suramericanos, la felicitaste y ella también te compartió esa buena vibra. Claro que sí. Yo recuerdo de que la primera que compitió realmente fue Ingrid. Ajá, ok. Ajá, porque ella competía en la mañana y sacó el triunfo desde temprano, ¿no? Y yo ya sabía que había sacado la medalla y todo, pero yo todavía seguía compitiendo porque las finales se daban en la noche, ¿no? Ahí fue como, ay, ay, bien, 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 chévere. De ahí también me pasaron las dos que también justamente Mariano Wong también había sacado la medalla de plata y todo, bien, 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 ya, pero concentrada yo, ¿no? Y bueno, cuando se dieron las cosas, me dijeron que la premiación no era en la Tala de Esbrima, era en un escenario. Compartí con ellos el final de cuentas, tuve la oportunidad de tomarme fotos, cuando ellos subieron al podio, celebrarlo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que había barra peruana ahí, ¿no? Es un cajón, ¿no? Tanto así que Ingrid se emocionó saltando en el podio y ella que es chiquitita. ¡No! Toda la vida porque nosotros estábamos en una esquina ahí haciendo barra, ¿no? Y eso también es algo súper bonito porque no solamente compartimos con tu mismo deporte, ¿no? Sino con más peruanos, ¿no? Y la celebración, al final de cuentas, es hermosa, el poder compartir con más gente, ¿no? Que se alegra también de tus triunfos. Y luego dijimos, bueno, ya fue, tenemos que volver. Y yo recuerdo que inmediatamente, Tim, Tim, terminé. Hice, recuerdo, un enlace, ¿no? Con el team Noticias, ¿no? Y luego inmediatamente, Tim, y me fui a dormir. ¿Por qué? Porque no podía bañarme ni todo porque el día siguiente Ale tenía que competir. Y entonces yo no sabía a qué hora ni nada. Era como que así con la ajusta y, sí, exacto, y hacer mis cosas y a la cama para no molestarla, ¿no? Y el día siguiente me dijo, ay, no. Yo, yo, mi competencia era a las dos y media. Y yo, ¿acá? Tanto silencio. Me dijo, pero igual gracias. Gracias por parte política. Sí, yo creo que es parte del compañerismo con los demás porque no puedes abusar. Claro, yo gané, pero yo quiero otra medalla que mi equipo nos dé. Sí, vamos y seguimos, estamos en vivo, ya nos conectamos con Asunción porque seguimos trabajando. Sí, tenemos un despacho desde Asunción, nuestros compañeros. Entonces con Rosario, Vitorio, que está en estos momentos en Asunción, que ya está también formando parte del Team Perú Noticias, realizando toda la cobertura y vamos con los detalles. Adelante con el enlace. Gracias. ...problemas técnicos, es parte de, ustedes saben que también hacer un enlace desde larga distancia, requiere también ahí algunos errores que pueden aparecer, pero mil disculpas al público, vamos a volver, vamos a retomar. Es importante aclarar que la señal no es tan buena, la hemos sufrido en diferentes despachos, la comunicación como que va y viene, no es muy buena la señal de internet en Asunción, lo padecemos nosotros cuando nos dan los despachos, nos envían la foto, nos envían los videos y creo que no es la excepción. Ahora, bueno, seguimos al tanto de lo que está pasando, ese es un lugar, la Secretaría Nacional de Deporte en Asunción, es como pareció el polideportivo, lo han modernizado, he tenido la suerte de ir dos, tres veces en años anteriores y creo que ahora se ha modernizado, han creado también el Parque Olímpico, donde también tiene un sede de deporte y diferentes sedes, donde pues está transcurriendo lo de la encarnación, también es una ciudad a siete horas de ascensión, donde está el río Paraná, la zona norte de Paraguay, donde hay las competencias de aguas abiertas, ha habido vela, ha habido esquí. Claro que sí, tenemos más competencias en estos momentos, también están en el tatán, dejando todo, nuestros judokas, y en el enlace también nos daba algunas noticias de los deportes colectivos, que también están esforzándose bastante. Le ganamos a Chile en voleibol femenino, 3 a 0, le hemos ganado. Y en el voleibol también. Tenemos dos finalistas en judo, mañana estamos con tiro, tenis en la tarde, ha llovido, ayer y hoy ha llovido. Y como hay deportes en espacios abiertos, sin duda, entonces... Gente con bolsas. Así, paralizan todo, entonces bueno, ya no suspenden eso hasta que baje, y se está acumulando varias competencias. O sea, va a haber un rush de competencias entre hoy y mañana, porque ya está parando la lluvia, están informados que está parando la lluvia, y va a haber un rush total, total de eventos para medallas y todo. Pero lo que yo sí quiero saber de ella, al margen de esa anécdota de que entraste puntita, fuiste sin visible... ¿Cómo es, pues, dos campeonas? Son dos campeonas. Maravilla Luisa Do y una campeona de Alessandro. O sea, experiencia, campeona, referente, ¿cómo es el trato? Así, respetuoso, de confianza total, ¿cómo es? Las dos han compartido, han viajado también, han sido parte de la delegación para Tokio 2020. La verdad es que es súper buena gente, súper pilas, entiende, ¿no? La verdad que siempre hay respeto, porque si uno necesita ir al baño, pues va ahí. Pero siempre como que armonía, como familia, ¿no? Vamos a comer, vamos a comer, ¿no? Y es algo bueno, pues, porque yo era la única mujer dentro de la delegación de Esgrima, ¿no? Entonces, el que te integren, ¿no? Como parte de... Bueno, aparte de ser parte del cuarto, pues, ¿no? Decirte, oye, ya, vamos a comer, ¿no? Para que no estés sola, ¿no? Gracias. ¿No? Porque yo como súper temprano. Si no, olvídate. 12 a 12. Algo así. No, sobre todo el desayuno, que sí tiene que ser así. ¿Te levantaban temprano o les cuesta? No, 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 te pones el arma y ahí están, ¿no? ¿Por qué? Porque es responsabilidad, ¿no? Y contenta, pues, ¿no? De ver que este cuarto ha sido el cuarto medallero, ¿no? Medallero de oro, de oro, de oro, de oro. Ahora, yo me voy a medallero de bronce y la verdad que contenta de también poder tener esa buena vibra por parte de ellas, ¿no? Porque sí, me acuerdo que Ingrid, pues, no, sí, vamos, tú puedes. No, tú vas a poder, ¿no? Ellos también estaban un poco nerviosas, por favor. ¿Te desesperaban hacer todo esto? Digo, sí, pero igual es tiempo que estás nerviosa. Digo, todos los nervios siempre se dan, ¿no? Pero como has trabajado tanto, vas a ver que eso de que esté nerviosa, pero entrene tanto, ¿qué se me pasa? ¿No? Ese debería ser el meme para nosotros. Sí, 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 sí. Y luego cuando ya entras a tu competencia vas con mucha seguridad, con mucho ánimo y mucho apuntamiento. Sí, es cierto. Y habíamos comentado que Tiro nos dio medalla de oro, plástico y bronce. Y el boxero también nos dio dos medallas, dos medallas de bronce con José María Lucar y también con Leo Dan Peso. Tenemos imágenes en producción de nuestros dos boxeadores. Sí, vamos con las imágenes de apoyo. Precisamente la competencia, ajá, ahí en el ring, donde José María Lucar le está enfrentándose a Julio Castillo, el representante de Ecuador. Esto corresponde a la distancia de semifinales. Ahí bien concentrado. El boxeo también es un decurso de contacto. No, pero eso es súper de contacto. Sí, súper de contacto. Súper, súper de contacto. Y ahí lo veo conversando algunos movimientos de ataque, también de defensa, contra el ecuatoriano. Un detalle muy importante de Misiones es que no usan protectores. No usan protectores. Es sorprendente. Y se quedó con la medalla de bronce, ¿verdad? Sí, se quedó con la medalla de bronce. Muy importante también para él. Esto lo sé gracias a la transmisión que ustedes están haciendo, porque si no yo ni enterada. José María Lucar, que todas las mañanas lo veo trotando. Y se quedó en la pista, aquí en el campo del Estadio Nacional. Sí, sí, sí. Y bueno, en verdad, empezó minutos antes, una hora antes, se había logrado también el bronce. O sea, es importante lo que está logrando el boxeo. Y sobre todo, pues, todos los deportistas que todavía tenemos. Nos falta judo que está cumpliendo ahora. Nos falta lucha. Ténis de campo. Ténis de mesa. Nos falta el atletismo. Llegó el atletismo. La delegación del atletismo llegó anoche. Once de la noche de Paraguay, nueve acá de Perú, llegó la delegación del atletismo. Casi treinta deportistas o treinta deportistas para poder dejar todo en sí. Vamos con la medalla, vamos con más. Y si no, chicos, sigue el aplauso de los reuniones de todos ustedes, porque ustedes dejan todo por el esfuerzo y sacrificio. Siempre digo, detrás de cada medalla hay una historia completa de esfuerzo y sacrificio, de amigos que dejas fiestas, dejas comida familiar, dejas todo porque tienes que ir a entrenar o competir. Así es. También llegó Nicolás Pacheco, también va a tener competencia el día de mañana, volei femenino, lo que es el colectivo, el volei piso. Con Paraguay, vamos. Jugamos mañana contra Paraguay. Asimismo, también la dupla de volei playa femenino se enfrenta a Paraguay el día de mañana, así que va a ser un día crucial. Para los deportes colectivos. Ganamos hoy. Hoy hemos ganado a Chile. Volei playa ganamos a Surinam. Hoy a Surinam, en volei playa, y en volei piso a Chile. Así es. El clásico. Qué bonito es ganar, ¿no? Ganar, 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 ganar y así. Es más bonito tener a una campeona. No, mame hayas. Gracias. Es más bonito. Gracias, gracias. Se siente bien, se siente muy bueno. María Luisa, coméntanos cuál es tu próximo reto. ¿Dónde tenemos que estar viviendo y ahí pegados a tus redes sociales para saber más de ti, para tus próximas competiciones? Bueno, como el ciclo ya se ha abierto, de hecho estoy en conversaciones para ver la manera de repente ir, porque quedan en noviembre y en diciembre dos copas más para poder terminar este año, pero la temporada ya se abrió. Y el próximo año, hasta el mes de junio, se cierra. Entonces todos los meses va a haber una competencia. Así que cruzo los dedos para que sea realidad el que yo pueda ir a la gran mayoría de estos eventos, arrasar con todas y poder culminar con una clasificación. Por ranking. Por ranking. Lo vas a lograr, María Luisa, y a todos los que nos escuchan, apoyo total al deportista. No solamente el Estado, sino también la empresa privada, por favor, también. Sí. Por favor, para apoyar a nosotros, porque el mejor ejemplo, los valores que transmiten los deportistas, no los transmite nadie más que ellos. Así que vamos con todo y con toda la fuerza María Luisa, somos tus hinchas acá. Sí, siempre, siempre te recibimos María Luisa, una foto. Aquí hay una cola esperando, para sus respectivos servidores. Gracias. María Luisa, qué placer nuevamente haberte tenido acá. Y te invitamos a que te coloques las dos medallas, por favor. Es la primera medalla, no, en el circuito olímpico. Así que, todas las primeras, todas las primeras veces. La verdad que sí. Ahí va a salir un poquito ahí, está, eso. Un buen inicio. Un buen inicio. Un buen inicio. Y ahora nos vamos con un Arriba Perú, que ya es clásico. Ay, claro que sí. Y por favor, repite ese grito, ese estruendo. Wow, no, eso solamente se da justo al momento de culminar el asalto. El Arriba Perú siempre. El Arriba Perú siempre. Claro que sí. Vamos a la voz de tres. Una, dos, tres. ¡Arriba Perú! Eso. Gracias María Luisa, gracias. Y gracias a todos los que nos siguen. Nos volvemos a ver mañana. Mañana. Nos vamos. Cuídense. Hasta luego. Esto fue Perú Estazo 2022. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!